Inmigrantes al día presenta un resumen de las noticias más importantes en el tema de inmigración en esta semana patrocinado por Margaret Wong y asociados los superabogados en casos de inmigración yo soy Alicia Lluveres asilos, peticiones familiares, la carga pública son constantes los cambios aquí un resumen de las principales noticias de inmigración Estados Unidos comenzó a suspender sus servicios de emisión de visas por coronavirus y lo hizo en la mayoría de los países del mundo debido al crecimiento de la pandemia así lo anunció el Departamento de Estado las embajadas y consulados en estos países cancelaron todas las citas de rutina para visas de inmigrantes y no inmigrantes desde el pasado 18 de marzo las autoridades federales dijeron que no pueden dar una fecha de cuándo se reanudará este servicio un portavoz del Departamento de Estado dijo que eso afectará potencialmente a cientos de miles de personas y que continuarán proporcionando servicios de visa de emergencia según lo permitan los recursos en naciones como México, Corea del Sur, Suráfrica, Alemania y España los portales de las misiones diplomáticas de Estados Unidos anunciaron que estaban cerrando o entrando en una reducción significativa de los servicios para extranjeros mientras la atención a ciudadanos estadounidenses permanecerá disponible si son de emergencia en más noticias se cancelan visitas a las cárceles de Estados Unidos por coronavirus la Oficina para el Control de Inmigración y Aduanas también ha cancelado las visitas en las cárceles para inmigrantes en todo el país al menos durante los próximos 30 días no se permitirán las visitas familiares de amigos o abogados de los reos en prisiones federales como medida de prevención contra la propagación del coronavirus informaron las autoridades carcelarias del país una vez concluido el periodo, se evaluará si continúa la suspensión como compensación para que los reos mantengan relaciones sociales con sus familias se incrementarán de 300 a 500 minutos la comunicación por teléfono durante el mes sin visitas para finalizar, ICE suspende arrestos de inmigrantes indocumentados por coronavirus el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas anunció que suspendió las operaciones que llevan arrestos debido a la crisis la agencia tomó la medida para priorizar la salud de detenidos y de los agentes ICE dijo en un comunicado que las operaciones se concentrarán en los individuos que representen riesgos de seguridad pública y aquellos que requieran arresto obligatorio por actividades criminales recuerda que estar informado de lo que ocurre en toda el área migratoria nos permite estar preparados comparte este video y búscanos en todas nuestras plataformas digitales hasta un próximo encuentro Inmigrantes al Día presentó un resumen de las informaciones más importantes de esta semana en el tema de inmigración síguenos en Facebook como Inmigrantes al Día patrocinado por Margaret Wong y asociados los superabogados en temas de inmigración en los Estados Unidos más de 40 años de experiencia y 9 oficinas a nivel nacional Atlanta, Chicago, Cleveland, Columbus, Memphis, Minneapolis, Nashville, Nueva York y Raleigh North Carolina llama para hacer una cita al 216-566-9908